Oye México, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué más? ¿Independizándome? Voy a revivir el rey Chitangle. Polonia, prepárate. Ahora me toca revivir el imperio ruso. Voy a ser el imperio japonés. Bueno, si me disculpas voy a independizar un poquito. ¿Pero qué dices tú? Anda. Oye Japón, ¿por qué nos quitas territorio? Que obtengo lo que quiera cuando quiera. Devuelve nuestros territorios o enfrentarás las consecuencias. Se pinche México independizó a todos. Bueno, por lo menos tengo este trozo de la Antara. Bueno, por lo menos tengo la Patagón. Bueno, por lo menos tengo a Para. Bueno, por lo menos tengo las Malvinas. Bueno, por lo menos tengo este trozo de chile.